Uno de los capos mexicanos más poderosos y famosos a nivel internacional es Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, mejor conocido únicamente como el Chapo Guzmán, que ahora se encuentra en uno de los juicios más observados. Uno de los capos mexicanos más poderosos y famosos. En los momentos que se le ha presentado ante las autoridades pero no ha podido abrazarlo, algo que también llama la atención de quienes siguen de cerca la vida de estos personajes. En Instagram existe una cuenta que, presuntamente, es manejada por la esposa de El Chapo y en la que se difunden fotos de ella e incluso aparecen sus hijas, por lo que muchos fans han decidido seguirla y enviar sus mensajes de apoyo y uno que otro halago a la famosa. Lo que llamó la atención es que recientemente un hombre se le acercó a Emma para pedirle que se tomara una foto con él, momento que aprovechó también para decirle que la sigue en Instagram, algo que hizo sentir a la esposa del capo mexicano, pues aseguró que ella no tiene cuenta en dicha plataforma. Todo quedó resguardado en un video. Para que veas el momento por ti mismo y no seas una víctima, más de la supuesta cuenta de Emma Coronel, aquí te dejamos el clip que está intrigando a miles de personas. Con información de e-consulta, la neta, noticias e Instagram, fotografías tomadas de Instagram, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments Comentarios Powered by Facebook Comments Comentarios Powered by Facebook Comments Comentarios Powered by Facebook Comments